Bomba Bomba Taza es un planfo, da respirar Paga el pedazo, sustra no ar A piso que crece, el boda a pagar Y a mí no merece que da cantar Bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha mai coi Su fiasso i busi, no sta che va a dar, hice bruti musi, ne volvo sarar Se cree de dirme, que ahora partré, fin que mi coro, no me chape Bombe, se mocha mai coi, fermi e cortei, per dar quei tos quei Bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha mai coi Se mocha mai coi, mi gada pa garanja para borar Bombe, se mocha mai coi, e que tilori peziva, bombe, bombe, bombe Bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha mai coi, bombe Bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha mai coi, bombe Bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha mai coi, bombe Tazas un tampo, da respirar, paga tangente para borar Se chbait si, caile de ditir-me, pa garanja para dre, fin que mi coro no me chape Bombe, se mocha mai coi, bombe, se mocha前 coi, bombe, se mocha mai 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 coi, bombe, Tamay, harina y coperta ¡Bombe! 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 ¡Bombe!